Víctor Manuel Lozano Castro, presidente de la coalición petrolera independiente, denuncia el fraude en venta de credenciales que se han estado vendiendo hasta en 1.200 pesos para cobro de seguro de vida que tuvieron por parte de la ya desaparecida aseguradora a la república de 1972 a 1992. Sí, dentro del padrón que se hizo hay muchos convenciantes que no son petroleros, pescadores, campesinos, en que la directiva pasada les ofrecía la credencial y les decía que con eso iban a cobrar, que no iban a necesitar nada más y eso es falso, ese es el fraude precisamente que he estado denunciando. Últimamente se están vendiendo otras credenciales con el mismo cuento que el que no tenga esa credencial no va a poder cobrar, porque es la continuación del fraude de la directiva pasada. ¿Encabezaba a la persona que me acaba usted denunciando? Francisco Mata Martínez y hoy en esta ciudad y en muchas también, Jorge Hernández Lira, que es el cabecilla del fraude que sigue ahorita. Comenta que fueron 20 años de descuento semanal y quincenal de 500 a mil pesos por parte de su gremio, siendo afectados por fraude más de 140 mil trabajadores petroleros a nivel nacional, de estos más de 7 mil son de Poza Rica. Dicen que más de 43 millones de pesos están en un fideicomiso. Pero si estuvieron manejando ese dinero y hasta la fecha lo tienen en un fideicomiso, pero ese dinero ha sido trabajado en las bolsas de cambio y ha generado mucho interés. Enrique Espejo Bandala, delegado en Poza Rica, Ángel Flores Álvarez y Néstor Montañez Martínez confirmaron lo anterior. No se están vendiendo credenciales porque nosotros no nos dedicamos a vender credenciales. Nada más que la gente crea en víctimas de que todo lo que está haciendo, está haciendo bien. Y todo va a ser para el bien de nosotros los que todavía vivimos y para los familiares de los que ya no tuvieron la fortuna de haber cobrado lo que se les vaya a pagar. A todos los compañeros que no hagan caso de las inversiones que se hablan y se dicen sin ningún fundamento, yo mejor los invito a que vayan a las juntas de orientación que el Víctor nos da para que de viva voz se enteren y no de chismes, de decirles de la gente, que distorsionan la verdad. Hay que tener esa fe y esa confianza en él porque realmente estoy trabajando limpiamente. Aquí no hay cooperación, no hay nada, no hay credenciales, no hay nada. Sencillamente hay que tener esa confianza. Y sabemos que tal vez en este año ya tengamos una buena noticia. Próximamente viajarán a México y que de no resolverse el reclamo se manifestarán ante los medios de comunicación y de ser necesario podrían ir hacia Los Pinos. Para hacerle un llamado al presidente de la República sobre la situación que estamos viviendo. Informando para El Mundo TV, Jorge Hernández.